¡Coc! 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 ¡Qué tal la academia! Está animando a su hermana. ¡Coc! ¡Coc! No, pero si se la da para atrás, para atrás. Pero ella lo ha percibido, le vamos a dar cuenta dónde está. Es que si no la despista ¿Está corta? Sí, la verdad. ¿Te gusta? Eliminado el bicho, ¿no? Ahí va, venga. Muy bien. Bien, viva, bravo.